Julián Santero, felicitaciones, ganador de la segunda serie del TC. Comentame un poco qué te dejó el auto en estas seis vueltas de carrera. ¿Qué tal? Buen día para todos. Me dejó buenas expectativas para la final. Me dio tranquilidad el funcionamiento, el ritmo que tenemos. Un poco preocupado por error mío en la última vuelta. Quizás cuidar un poquito de más y eso no alcanzó para hacer la serie más rápida, pero creo que estamos bien y estamos como para pelear la final. Comentame también un poco cómo fue la alargada, donde se tiró bien a López, pero lo pudiste contener. Sí, en realidad es que es difícil ver al auto al lado. Largué, al ser tan ancha la pista, no sabía realmente dónde estaba o en ese momento no sabía dónde estaba Sergio, así que intenté estirar el frenaje y lo vi que se acercó por afuera. Pero bueno, hicimos una buena alargada de una buena serie y estamos bien para la final. ¿Cuál es el sector en el que mejor transita la Dópez? Sector 3 y 4, me parece. Ahí estamos lógicos, estamos con buen funcionamiento. Quizás tenemos que mejorar un poquito el cierre del sector 5. ¿Cuál es el sector en el cual la voz nos dejó conforme en el final de la vuelta? Ese sector 5 es el que hay que mejorar, hay que tratar de mejorar un poquito más que nada en el ritmo. Pensando en lo que es el ritmo de la Dodge, ¿qué conclusiones sacás de estas seis vueltas? Es bueno el ritmo, es bueno el ritmo y estamos bien y me da tranquilidad y voy confiado arriba del auto y eso es fundamental. Julián, gracias y que sea con éxito la final. Muchas gracias, hasta luego.